Para todos nuestros seguidores del Facebook, a nivel nacional e internacional, la voz de Erlinda Rojas Lavado, la diva del carnaval marqueño. Y el día de hoy, el saludo de nomástico para la señora Erlinda y Edith Fierro Camarena, que el día de hoy están botando la casa por la ventana. Pásenla de lo mejor allá en casita. Y nosotros continuamos con más canciones. Con mucho cariño. Para mis consagrados del Perú. Para Nicanor, Alejandro Fabián Carruancho. Para ustedes amigos, sé que están viendo en casita. Y un fuerte abrazo para ustedes desde aquí de Pachascucho. Muchas gracias a la comunidad campesina de Pachascucho. Pachascucho, ubicado en nuestra región Junín, provincia de Jauja, distrito de Acoya. ¡Hermoso tema! El idiota. De mi hermano, príncipe Pepeino, letra y música. De Juancito Rosales. Para ti, hermanito lindo. Debo ser una idiota para llorar por tu cariño. Sabiendo que no me amas, yo llorando por tu amor ingrato. Paisanito. Paisanito. Chacu, chacu, capitín, cariño. Debo ser una idiota para llorar por tu cariño. Sabiendo que no me amas, yo llorando por tu amor ingrato. Paisanito. Paisanito. Chacu, chacu, capitín, cariño. Hasta mi madrecita como llora al verme sufre. Perdóname, mamita, ya no sabré, pues yo quiero. En este arrastrado carnaval, hasta mi madrecita como llora al verme sufre. Perdóname, mamita, ya no puedo verte llorar. En este arrastrado carnaval, perdóname, mamita. Perdóname, madrecita, porque me enamoré. Nunca a ti se casó. Perdóname, madre. ¡Asa, sa! ¡Ay, ay, ay! Para Verónica Castro con cariño, debo ser una idiota para llorar por tu cariño. Sabiendo que no me amas, yo llorando por tu amor ingrato. Paisanito. Paisanito. Chacu, chacu, capitín, cariño. Debo ser una idiota para llorar por tu cariño. Sabiendo que no me amas, yo llorando por tu amor ingrato. Paisanito. Chacu, chacu, capitín, carnaval. Hasta mi madrecita como llora al verme sufre. Perdóname, mamita, ya no puedo ver más llorar. Chacu, chacu, capitín, carnaval. Hasta mi madrecita como llora al verme sufre. Perdóname, mamita, ya no puedo ver más llorar. Chacu, capitín, carnaval. Con cariño. Vamos. Para mis hijos. Jean Carlos. Mary. Quiarita Mantari Rojas. Para Gailito en mi corazón. Diego. Fabio. Ya no sufras, Erlinda Rojas Lavado. El dolor lo llevo en el corazón. Es el sentimiento. Llorando, sufriendo te quedarás. Mentiroso, idiota sin corazón. Chacu, chacu, capitín, carnaval. Llorando, sufriendo te quedarás. Mentiroso, idiota sin corazón. Chacu, chacu, capitín, carnaval. Escucharon. Llorando, sufriendo te quedarás. Mentiroso, idiota sin corazón. Chacu, chacu, capitín, carnaval. Llorando, sufriendo te quedarás. Mentiroso, idiota sin corazón. Chacu, chacu, capitín, carnaval. Continuamos a Matuquita. Claro, por supuesto, el día de hoy. Llegando a miles de hogares. Con esta bonita transmisión en vivo. Desde la región central del país. La voz, Erlinda Rojas Lavado. La tipa del carnaval marqueño.